Muy buenos días y bienvenidos a mi canal su canal Menis Frequencies en este miércoles 19 de diciembre del año 2018 cuando únicamente ya nos faltan 13 días para que termine este grandioso año y únicamente seis días seis días para que se haya navidad y que estés abriendo todos esos regalos todas esas nuevas fragancias que pediste y que pusiste en tu lista de deseos para santo claus o para quien sea pero vas a tener nuevos regalos así que activa ti concéntrate hoy es un nuevo día de nuevas posibilidades y nuevas oportunidades para realizar todos aquellos pendientes y terminar bien este año allá afuera la temperatura está o va a estar en el tope máximo del día a 25 grados centígrados con una humedad del 50% y mi cafecito del día de hoy es un café de estas tiendas de conveniencia ya saben con este nombre a qué me refiero tuve que salir a hacer unas cosas y dije lo voy a comprar en lugar de hacerlo aquí en mi casa y también el día de hoy traigo por aquí unos saludos que me pidieron un saludo para juez lópez un fiel seguidor de que siempre comentan los vídeos hasta el estado de méxico y también para alejandro flores un nuevo suscriptor que sigue el canal desde long beach california una ciudad un lugar que está aquí a un par de horas de mi ciudad mexicali un saludo para ambos gracias por estar aquí y sigan sintetizando para más vídeos y el día de hoy cuál es mi fragancia del día de hoy vamos a ver de estas cuatro de estas tres porque no en la caja cuál es la fragancia del día de hoy y es esta de nino serruri 1881 que se llama nino serruri bella note o bella noche esa es la botella esta es la caja una casa pues algo opaca algo oscura es un color como cuál es el color de la caja vamos a jugar este juego yo la veo color negro pero parece como azul 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 marino quien sabe entonces y esta fragancia es del año 2014 y déjenme me pongo un poquito más para reactivar este rico aroma me cae en la boca un rico aroma que tiene esta fragancia y esta fragancia como les digo es un flanker de ésta la original 1881 de nino serruri una muy conocida una que salió por allá por los años 90 y esta fragancia de nino serruri 1881 bella note como les digo es de el año 2014 es un flanker de esta fragancia de la otra 1881 es del perfumista oliver crest y este perfumista oliver crest tiene muchas fragancias bastantes fragancias es un gran perfumista muy comparado con alberto morillas tiene varias de mercedes benz que yo tengo tiene la de ángel de mugler que la que es de mujer que muchas personas les encanta tiene también una de por ahí de de kenzo pero una que yo tengo que estaré usando próximamente y que es una que me encanta es la de jem paul gaultier coco rico es también creación de este perfumista oliver crest y esta fragancia de 1881 pelanote que es lo que tiene esta fragancia tiene pimienta tiene cardamomo tiene vainilla tiene algunas maderas tiene cilantro tiene canela algunos cítricos por ahí en el fondo y pues eso es lo que la hace rica a esta fragancia pero vamos viendo entonces aquí es a lo que huele esta fragancia con estas notas déjenme decirles de entrada que esta fragancia es algo suave no tiene una 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 profundidad y tiene ni grita tampoco ni es escandalosa tiene una salida bastante buena pero tiene una proyección de un par de horas vamos a decir de entre 34 horas pero una proyección tranquila no es una proyección que vas a entrar al cuarto y vas a llenar todo ese todos esos espacios todos esos rincones no esta fragancia con esa con esa vainilla esa pimienta tiene tiene un toque suave pero muy masculino esta fragancia y déjenme decirles que para compararla y así alguno la tienen esta fragancia es muy comparada o en mi en mi opinión es muy comparada con esta de secret temptation de secret temptation de antonio banderas esta fragancia curiosamente tiene las notas de pimienta tiene las notas de vainilla y tiene la nota de cardamomo que la hace muy similar la única diferencia entre esta de banderas y esta 1881 que la pimienta mientras la 1881 tiene pimienta pimienta negra la de antonio banderas tiene pimienta rosada no se fuerza la diferencia pero le puede cambiar un poco esto la tonalidad a la fragancia pero esta fragancia entonces es una fragancia rica amaderada una fragancia que como le digo algo dulzona pero no tiene una una profundidad ni como le digo ni es escandalosa entonces es una fragancia muy rica una fragancia muy masculina una fragancia que tiene una muy buena duración pero esa duración es una duración si no tan pegada a la piel una duración muy por abajo del radar de muchas personas creo que esta fragancia es una fragancia no muy comentada una fragancia que siendo del año 2014 siento que no ha sido muy publicitada que no mucha gente la conoce o no mucha gente la tiene inclusive me atrevo a decir que la marca de nino ceruri que es una que a mí me gusta mucho no es una marca o no es un diseñador o no es una una casa que tenga mucho amor por parte de todas las personas y creo que hay muy pocos reviews inclusive de esta fragancia y de cualquier otra de la línea de nino ceruri entonces con todo eso que les acabo de decir para qué tipo de personas se me hace adecuada esta fragancia bueno para empezar las edades yo la veo siendo usada por por jóvenes muy jóvenes porque no es una fragancia que te marque o que tenga una edad muy marcada en cuanto a que si eres adulto que si eres muy joven esta fragancia creo yo que de 18 hacia arriba puede funcionar sin ningún problema es una fragancia que no es unisex es una fragancia que puedes utilizar formal semi formal y bajarla todavía hasta casual inclusive me atrevo a decir que esta fragancia de las pocas que puedo decir que creo que es ideal para el gimnasio en un momento dado es una fragancia que no es atosigante que no es molesta una fragancia que es ideal para una oficina una fragancia que es ideal para una cuestión de atención a clientes para un doctor a un consultorio algún despacho algún abogado o simplemente para tu oficina del diario la escuela la universidad esta fragancia va a funcionar perfecto es una fragancia que no te va a dar cumplidos de la gente porque pasas te va a dar cumplidos de las personas cuando están cerca de ti porque es una fragancia que no tiene un radio muy amplio de proyección pero cuando están cerca de ti esta fragancia se va a notar muy muy bien una fragancia que es ideal para este tipo de climas cuando está fresco o frío que eso es igual a otoño e invierno inclusive también primavera los primeros las primeras semanas de la primavera pudiera funcionar muy bien una fragancia que no tiene un precio muy elevado y por aquí abajo les voy a poner el link de amazon para que verifiquen el precio actual yo pague si malo recuerdo menos de 30 dólares por esta fragancia hace ya más de un año ahí en amazon precisamente no la visto yo en las tiendas de descuento pero es una fragancia que no es muy común que la puedas encontrar ahí por ahí en las perfumerías esta fragancia sin duda yo creo que vas a tener que comprarla en línea si es que te interesa entonces si tu intención es tener una fragancia masculina suave una fragancia que se haga notar pero no gritando a toda la gente hey aquí estoy esta fragancia de Nino Cerruti 1881 ve la note es una fragancia ideal para ti si conoces la de Antonio Banderas The Secret Temptation es muy comparable en mi opinión y pudiera ser una muy buena alternativa si es que no te gusto mucho la de Antonio Banderas probablemente esta tenga mejor proyección y duración que eso es otra cosa de proyección como les decía no tiene un radio muy amplio pero tiene entre 3 a 4 horas muy por abajo del radar y una duración de fácil las 6 entre 6 y 8 horas dependiendo de tus actividades si también hice esto es todo por hoy esta es mi fragancia del día de hoy gracias por sintonizar gracias por estar aquí como siempre ya saben suscríbanse comenten propongan que fragancia quieren ver a ver si la tengo por ahí y se la puedo utilizar antes de que termine este invierno o este otoño inclusive porque ya estamos en el invierno estamos a dos días de llegar al invierno así que vamos a ver que otro tipo de fragancias puedo utilizar para estos días gracias por estar aquí ya lo saben si quieren saber que voy a usar no dejen de sintonizar nos vemos por aquí mañana en otro video mas de esta serie de mi fragancia del día muchas gracias a todos ustedes adiós y y y Gracias por ver el video.